El IBEX 35 ha conseguido recuperar el terreno perdido y finalmente cierra a plano en los 11.178 puntos, salvo una sesión en la que toda Europa ha caído, salvo el DAX en Frankfurt. Una sesión, por cierto, muy afectada por lo que está ocurriendo en el terreno empresarial. Estamos a la espera, por supuesto, del efecto que pueda tener en el mercado el programa de compras del BCE, una vez que Grecia ha pasado a un segundo plano, aunque con las advertencias de Angela Merkel muy claras de que tienen que ser todavía más concretos en las medidas que han propuesto. Como decimos, ha visto muy afectada por el terreno empresarial la sesión, sobre todo por Bankia y por Indra. Bankia ha protagonizado la sesión con subidas superiores al 3% después de su presentación de resultados. OHL y Sacir siguen a la entidad entre las tres que más suben. Sin embargo, Indra se ha desplomado más de un 6% después de comunicar unas pérdidas de 92 millones de euros el pasado viernes. Arcelor y Enagás pierden más de un 1%. Según José María Rodríguez, analista técnico de Bolsa Manía, en un corto plazo parece que estamos observando una cierta pérdida de momentum o de velocidad de crucero. Pero bueno, según José María Rodríguez es totalmente normal debido a las subidas que hemos tenido anteriormente. Ya saben que toda la información económica y financiera la tienen aquí, en bolsamanía.com.